Esto se vivió al final del partido, los jugadores de Veracruz con sarcasmo le aplauden a los de Tigres como diciendo gracias por su apoyo, gracias por su solidaridad en lo futbolístico Tigres derrota tres goles por uno a los Tiburones Rojos de Veracruz por su atención, gracias, la invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Azteca, buenas noches